Veamos en este capítulo y antes de empezar con la importación de imágenes, cómo configurar las marcas de agua. Las marcas de agua las vamos a poder usar en diferentes partes del airroom, tanto en la impresión, como en la proyección, como en la web. Yo no soy muy partidario de poner marcas de agua en las imágenes, pero a veces es necesario. Si las tenemos configuradas ya desde el principio, esto nos ayuda a que cuando las necesitamos solo tengamos que seleccionarlas. En el menú Lightroom seleccionamos editar marcas de agua y vamos a crear dos tipos de marca de agua. Una que sea la firma y otra que sea una marca de agua para proteger las imágenes cuando, por ejemplo, las enviamos a visionar a clientes o no queremos que las puedan usar de manera fraudulenta. Entonces la primera marca de agua, yo voy a borrar para empezar desde cero. Entonces, si quiero situar el símbolo de copyright, pulsaré en MAC, ALT y la letra C y si estáis en Windows, lo que haréis es mantener pulsada la tecla ALT y en el teclado numérico, ojo, en el teclado numérico, sin soltar la tecla ALT, pulsaréis 0169 y posteriormente soltaréis la tecla ALT. Repito, tecla ALT pulsada, 0169 teclado numérico y suelto la tecla ALT. Voy a poner mi nombre y tenemos distintas opciones para configurar la marca de agua. En este caso, al tratarse de una firma, lo que haré es ponerla en la derecha y lo que vamos a hacer es bajarle un poquito la opacidad, bajarle el 60%. Podemos tener sombra, podemos cambiarle el color, cambiar el tipo de letra. Ahora lo que vamos a hacer es guardarla. Podemos guardar. Entonces esta va a ser firme. Le decimos crear. Vamos a crear una más y en este caso lo que le voy a decir es que sea mucho mayor. Voy a poner en el centro, le voy a decir rellenar, ahora encajar, lo tendríamos aquí en el centro. Aquí podríamos cambiar el tipo de letra. Voy a usar una estructura. cambio el tipo de letra. Podría cambiar color, voy a hacerlo negro. Tenemos una marca de agua que se va repitiendo y ya serviría para tapar más nuestra imagen. También lo podemos hacer seleccionar seleccionando un jpg. Entonces este le decimos guardar ajustes actuales como nuevo preset y este sí lo voy a llamar marca. Tenemos nuestros presets creados. Más adelante veremos cómo usarlos.